La crujía es la línea central de una cubierta en sentido proa-popa y paralela a la quilla. La proa es la parte delantera del barco y la popa la parte posterior que cierra la embarcación. La crujía divide al barco en dos bandas y costados, babor y estribor. La parte delantera de los costados se llaman amuras y la parte trasera, aletas.